Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a reflexionar el Evangelio de este Domingo 6 de Pascua. En el primer pasaje bíblico se nos relata algunas de las pruebas que Pablo enfrentó después de su conversión. Nos sumerge en los desafíos y dificultades que el apóstol enfrentó en su camino de fe, mostrando la fortaleza de su compromiso con el mensaje de Jesús. En la segunda lectura encontramos a Juan reflexionando sobre el mandamiento del amor de Cristo. Nos invita a profundizar en el significado y la práctica del amor cristiano, destacando su centralidad en la vida de los seguidores de Jesús. Y finalmente Jesús utiliza en la metáfora de la vid y sus ramas para ilustrar la estrecha conexión que existe entre él y sus discípulos. Esta imagen poderosa nos muestra la importancia de permanecer unidos en Jesús para dar frutos abundantes en nuestras vidas espirituales. Jesús no escribió libros, no dejó edificaciones ni mucho menos monumentos. Sin embargo, hizo algo mucho más grande y necesario, aunque menos ostentoso. Construyó una comunidad. Y ese fue su monumento. Le dijo a sus apóstoles, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Esta fue la imagen que utilizó al hablar de la comunidad que había fundado. Es una ilustración simple pero profunda de unidad, cercanía e interdependencia. En primavera, las ramas de la vid rebosan de vida en forma de hojas y flores. En otoño están cargadas de uvas, pero tienen esta vida y son capaces de producir este fruto solo porque están conectadas a la vid. Separadas de la vid no solo se volverían estériles, sino que rápidamente se marchitarían y morirían. Así como las ramas necesitan de la vid, nosotros necesitamos a Jesús. Separados de él no tenemos vida y somos incapaces de dar fruto. Pero la vid también necesita a las ramas. Son las ramas las que producen el fruto. Lo que significa que Jesús también nos necesita. Somos sus ramas. La vid y las ramas se necesitan mutuamente. Juntas forman una unidad. Y a partir de esto podemos ver cuán grande es la confianza que ha depositado en cada uno de nosotros. Podemos sentirnos inadecuados, pero debemos recordar que la vid es resistente y llena de vida. Jesús depende de nosotros para producir fruto en el mundo. Hay una gran diferencia entre tener éxito y ser fructífero. El éxito proviene de la fuerza, el control y la respetabilidad. El éxito trae recompensa y a veces fama también. La fructificación, sin embargo, a menudo, viene de la debilidad y la vulnerabilidad. Y frecuentemente pasa desapercibida y sin recompensa. Jesús no nos pidió que tuviéramos éxito, sino que fuéramos fructíferos. Cada uno de nosotros tiene algún don. Al desarrollar, usar y compartir ese don, con otros nos volvemos fructíferos. El mundo está esperando frutos. Lo importante es amar. Y Dios hará que nuestro amor sea fructífero. Ya sea que veamos esa fructificación o no. Durante los meses de invierno se podan las ramas. La poda es un proceso doloroso para un árbol frután. El podador se deshace de chupones y brotes en exceso que consumen mucha energía, pero no producen fruto. El objeto de esta cirugía o corte no es infligir dolor, sino ayudar al árbol a producir más y mejores frutos. Nosotros, las ramas de la verdadera vid, también necesitamos algo de poda. Hay mucho que es inútil y quizás dañino en nuestras vidas, que agota nuestra energía y disminuye nuestra fructificación espiritual. Si Jesús nos poda a través de pruebas, es solo para hacernos más fructíferos. Una buena poda, una persona produce el fruto de la comprensión y la compasión.